¿Cómo están amigos? Buenas, buenas noches. El día de hoy vamos a abrir el cristal que ya nos dieron, que ya nos entregaron en estos momentos, el famoso cristal con las probabilidades de un Loki de 3 o 4 estrellas. Todos, si seguimos las conexiones diarias, lo obtuvimos. Así que, bueno, vamos a abrir el cristal. Espero que todos se hayan conectado por lo menos un minuto diario para conseguir ese cristal y tener la probabilidad y la chance de un nuevo personaje de 3 estrellas o de 4 estrellas, si es que no lo tenían. Y bueno, vamos a abrirlo, ¿no? Tenemos a unos cuantos cristales aquí. Unos pocos cristales. Vamos a abrirlos rápidamente. Ya este vendría a ser el tercer cristal que cada uno nos regala mensualmente por conexiones de 30 días consecutivos, 3.000 de oro. Pudo haber sido mejor, pero bueno. Así que esperemos que tengamos suerte. El primer cristal fue la opción de un Gambito, si no me equivoco. No me salió Gambito. El segundo cristal fue la opción de un... Capitán América, pero el mejorado, el Iron Patriot, perdón, no sé cómo, ni siquiera, no me acuerdo cómo se llama. Capitán América... ¡Ah! Se me fue el nombre. Capitán América, pero tampoco me salió de 3 estrellas, de 4 estrellas, perdón. Y en general creo que a nadie en nuestra realidad se le ha salido ningún personaje de 4 estrellas. Así que las probabilidades de que te salga un personaje de 4 estrellas en esos cristales son muy, pero muy, muy bajas. Si a alguno de ustedes le sale uno de estos personajes de 4 estrellas, en este caso ahorita vamos por un Loki, espero que por favor lo comenten y me digan, ¿me salió Loki de 4 estrellas? Y yo creo que el consenso en general va a ser que a todos nos va a salir el de 3 estrellas, pero igual, por si acaso. Puede ser que alguien salga suertudo y le salga el Loki de 4 estrellas, que no es un personaje excelente, pero tampoco es malo, así que... Tuvo un tris de salir ese Iron Man de 4 estrellas, pero bueno. Ya estoy acostumbrado a que estos cristales premium nos traigan nada más que personajes de 2 estrellas. Tenemos 3 cristales. Vamos a ver. Últimamente tuve suerte con los cristales premium, de hecho, parecía que iba a avanzar otro Ultron. ¿Qué tiz que hace Kavana? Primero un Iron Man de 4 estrellas estuvo a punto de salir, ahora un Ultron de 4 estrellas estuvo a punto de salir. Dicen que la tercera es la vencida. Vamos a ver. Un cristal más de premium nos queda, después de eso iremos con el cristal diario, esperemos que... salga ese personaje de 4 estrellas tan esperado, el Loki de 4 estrellas. Ya lo veo poco, poco, poco probable, pero... No está de más en la esperanza. Recuerden, una vez que ustedes abran su cristal, comentennos otro personaje de 4 estrellas cerca, pero no salió. Comentennos si le salió el de 4 estrellas. Si no comentan nada, asumiré que le sale el de 3 estrellas. O mejor dicho, comenten sus decepciones del personaje de 4 estrellas, de 3 estrellas que les va a salir porque es lo más seguro que les salga. Y ahora sí, ya creo que nos toca el personaje. El cristal de conexión diaria. Cristal de conexión se llama. Tenemos uno para abrir. Vamos a ver, creo que en estos cristales no aparece nada abajo. No generan la tensión, esa tensión esperada de ver 3, 4, 3, 4. No, solo sencillamente tienes que pararlo. Y esperar a ver que salgan esas 3 estrellas abajo y un Loki con el borde plateado. Ya que... A ver, a ver, a ver... 3 estrellas, personaje nuevo, no está nada mal tener un personaje nuevo, especialmente si es gratis. Y por supuesto, te ponen una oferta para que compres un cristal de 4 estrellas. No, gracias. Gasté mis runas en esa oferta, muy buena por cierto, de comprar 3 catalizadores básicos. De 4 estrellas. Solo tengo 500 runas ahora. Y bueno, sobre todo, no nos salió el personaje de 4 estrellas. Pero en todo caso, no está de más que... Es una buena opción que acaban, regalen personajes y la gente se emocione. En todo caso, lo más probable es que a nadie le salga un 4 estrellas. Pero si a alguien le sale, por favor, coméntenlo. Y les deseo a todos mucha suerte, amigos. Ya lo saben, suscríbanse, den likes, compartan el video con sus amigos. Y por supuesto, tengan una excelente noche. ¡Hasta luego!